...y el maestro Koldo, Koldo Pastor, a la guitarra. Vamos a empezar con una canción. Hay un caserío en la Vizcaya que está en un paraje precioso. Entre montes, el río lo bordea. Las piedras de la casa parecen tener vida. Como si recordaran a la gente que allí vivió. Gente humilde. Vivían del pastoreo y algo de la agricultura. Pescaban truchas y cangrejos en el río. Y cantaban. Cantaban coplas que ellos mismos hacían. Jotas de ronda. Usumbels. No se escuchan ya las guitarras de los rondadores. Aquellas jotas de ronda, aquellas canciones. Que fue de aquel huerto junto a la casa que cuidaba el abuelo. Que fue de aquellos aromas a orégano y a romero. Allí nacieron junto al río en Usumbels. Ovejas vizcaynas pastando en el alto del monte. Apenas corta el silencio la campana de Irangote. Aquellas mañanas de escarcha que lavan la tierra. Aquellos campos cegados a golpe de hoz y zoqueta. Allí vivieron junto al río en Usumbels. El tiempo pasa sin prisas en el caserío. La nieve cubre de blanco los campos sembrados de trigo. El fuego ilumina la casa y protege del frío. La luna ilumina la noche mirando hacia el río. Allí vivieron junto al río en Usumbels. Allí cantaban junto al río en Usumbels. Bueno, y de Usumbels nos vamos a Alsasua. Al Chasu. Allí estuvimos un lluvioso día de diciembre hace tres años. Coldo y yo cantando esta cancionica en la plaza de Alsasua. Acompañando a unos padres desesperados y a un pueblo muy herido. Este pueblo ha sufrido mucho, mucho. Ha tenido que luchar contra todo y contra todos. No hay derecho. Esta historia fue una infamia. Esta canción es para ellos. ¡Gracias! 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 las consecuencias de un pantano. Los habitantes de Tiermas, Ruesta y Esco tuvieron que marcharse un día a consecuencia de la construcción del pantano de Yesa. Nadie se acuerda de ellos. A día de hoy, sus antiguos vecinos han creado unas asociaciones para trabajar por sus pueblos. Están recuperando las fuentes, los cementerios. Quieren recuperar también sus casas. Están en su derecho. Los sentimientos también cuentan. Esta canción es para ellos, Cierzo de los Pirineos. ¿Qué dirían los de Tiermas cuando vieron navegar un velero por sus tierras? Como si esto fuera el mar. ¿Qué dirían los de Ruesta? Que sin campos y sin huertas no tenían más remedio que marcharse a otro lugar. ¿Qué dirían los de Esco? Mirando por la ventana, viendo que llegaba el agua que de allí les desterró. ¿Qué dirían los de Esco? Mirando por la ventana, viendo que llegaba el agua que de allí les desterró. Cierzo de los Pirineos añoran tu voz. Juntos cruzaron el puente para no volver a aquella casa de piedra que les vio nacer. Juntos cruzaron el puente para no volver a aquella casa de piedra que les vio nacer. Cierzo de los Pirineos añoran tu voz. 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 que el viaje y no regresar jamás. Cierzo de los Pirineos añoran tu voz, campos al lado del río su verde color. Juntos cruzaron el puente para no volver. Aquella casa de piedra que les vio nacer. Juntos cruzaron el puente para no volver. Aquella casa de piedra que les vio nacer. Vamos a cantar un poema de Sabir Lizardi de 1930. Habla de la euskera, de nuestra lengua. Muy maltratada en aquellos años. Y a día de hoy parece que sigue la cantinela. El caserano Rafa Blanco la rescató. Yo le hice una melodía, Coldo, un arreglo. Y con todo esto hicimos un trabajo, canción y vídeo, un grupo de personas de Laval, Irune, Usue y otras personas de Casera, que podéis ver en YouTube. Vieja lengua rústica, tienes la piel amarillenta, pero el ánimo renovado. Serás ensanzada hacia las alas del saber. Oro Mincho. No, 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 no. Oro Mincho. Aman. Eres larga la... ery no, 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 do... oloca. Oro Mincho. Oro Mincho. ¡Gracias! 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 Tengo la imagen de Javier Benguechea subiendo con su moto al EH y saludando a la gente que trabajaba en las viñas marcada a fuego. Entre viñas y olivares llega en su moto el cartero, desde Aibar hasta el EH gritando que vaya bueno. Carretera del EH, sube Javier saludando, hoy trae cartas de amor, alguien le espera llorando. Mi padre me dijo un día labrando viña en la muga, cuando pase vengo echea para la mula y saludar. Hay carta de la bodega, va diciendo por la calle, hoy la gente está contenta, vaya nueva que nos trae. Obispos y diputados han pasado por este pueblo, ni a la suela del zapato le llegaron al cartero. Ya van pasando los años, pero nos queda el recuerdo del cartero que hizo historia repartiendo sentimientos. Aún se escucha su guitarra por esas calles de Aibar y la ronda le acompaña con toda formalidad. Aún se escucha su guitarra por las calles de su pueblo, las notas que van sonando, las va acariciando el cierzo. Hay una mujer en el EH que ha sido mi mayor referencia en la vida. Solidaria, comprometida, me ha sellado a valorar las cosas sencillas. Lo que realmente merece la pena en esta vida es mi madre, Nati. Recuerdos de Artieda. Recuerdo aquel tren en mis sueños, reflejado en el río, atravesando la flor. Recuerdo. Recuerdo salir corriendo, pasando por el mocarte a la estación. Recuerdo. Recuerdo aquel tren en mis sueños, reflejado en el río, que su nombre le dio. Recuerdo. Las torres de aquel palacio, recuerdo su olor a trigo y a flor. Recuerdo el río Irati libre, antes de apresarlo por tierras de Itoy. Sus aguas bajan con el llanto de los que quedaron sin casa y sin voz. Salvaje nacido en la selva, luces por Artieda todo tu esplendor. Por muchos siglos han vivido Artieda y el río su historia de amor. Am. 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 Descachar y chinchurri delatan la lengua que esta tierra habló, la lengua de los navarros, la vieja vascona que nunca murió. Había viñas por Serragaña, la siega enchurraga y por Aúzalón, lavando la ropa en su bingo, un día de domingo que vino su amor. Recuerdo aquellos veranos, aquel viejo estanco que un día cerró, aquellas noches de agosto, jugando hasta tarde en el frontón. El agua fresca de la fuente, las vías y el puente que el tren olvidó, los del palacio y los del sastre y aquel del herrero que se marchó. Aúzalón Desde lo más alto venden casas, torres, palacios y castillos. Desde donde se controlan todos los movimientos del aval. Tiene un majestuoso puente antiguo. También lo merodean bandadas de buitres guardianes. Allí se alza orgulloso sobre el Aragón, Gallipienzo. Zacarías Eseberri, Zacarra le llamaban. Desde Salazar, Cañada abajo, llegó a Gallipienzo. Cabrero vivo y afanoso. Cerca de aquí, las cabras se empacharon de hojas de vid en Zabaleta. Trabajando sin parar, curtido en la soledad, su compensación era el sonido de las esquilas. De mirada perspicaz, gran conocedor de los parajes, poseedor de un gran instinto sentimental. Se acomodó en los pastos, disfrutaba con los cuentos auténticos. A día de hoy, aún guardamos su leyenda. El Cabrero de Gallipienzo. Goren ean, etxe dorre, jaure gieta gaztelu, inguruko ibili guztiak kontrolatxen ditu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Zubizar, zorra garri, saizaldoak zelatari, aragoi hibai gainean arro, erne galipentzu. Josefina Lamberto murió hace poco tiempo. Su padre Vicente y su hermana Maravillas murieron asesinados por el fascismo en su pueblo, en La Raga. Las circunstancias de estas muertes fueron horribles. Ella ha sido una luchadora incansable por la memoria histórica. Ha muerto sin poder saber dónde se encuentran su padre y su hermana. Fermín Valencia, el amigo Fermín, hizo esta preciosa canción. Maravillas. La noche les vio entrar. Eran hombres sin luz, venían todos gritar. Era la muerte azul. La escalera crució cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica de La Raga. Amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho, Portillo, a Sarta, Uda, Santa Cara. Para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas. Liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana. Ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma. Ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Másサis, la acuarela de tu alma. ¡Gracias! Maravillas, maravillas, florecica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Maravillas, maravillas, florecica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Maravillas, 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 florecica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Alguien te apartó, tu vieja patrona también se marchó, salió de su ermita vizcaina mayor. Esa de Irangoiti que tanto quisiste conserva orgullosa su nombre Vascón. Y aquel viento frío que Julio mandó, inviernos de nieve y de fuego, escritos en una canción que en tono de jota, alguien te cantó. Y aquel viento frío que Julio mandó, inviernos de nieve y de fuego, escritos en una canción que en tono de jota, alguien te cantó. La 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 Torre sin campanas, ecos de emoción Tus campos de trigo el bosque ocupó Vive la maleza en tus casas desiertas Recuerdos que quedan En el corazón Historias que cambian de generación Fotos de familia dentro de un cajón El trillo en la era, nieve en la nevera Robles en el fuego Notas de acordeón Y aquel viento frío que Julio mandó Inviernos de nieve y de fuego Escritos en una canción Que en tono de jota Alguien te cantó La ra 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 Por los que no están pero quieren estar, por los que se fueron pero quieren volver, para ellos, para que un día vuelvan a estar entre nosotros y volvamos a reír y a sentir. También se la dedico a mi hijo John. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A quien quitaron un día todo lo que más quería. Y se pierden los abrazos, palabras se lleva el viento. Esas que nunca dijeron caricias con sentimiento. La gente que les espera nunca pierde la esperanza. Ya no luce tanto el sol, no se agita el corazón. Nada parece lo mismo en este vacío, me quemo sin ti. También a Yosu se la dedico. Lejos y fuera de lugar una vida fue arrancada. Como que mala distancia y no poder hacer nada. Han perdido la libertad. Han perdido la libertad, abrazados a un ideal. Peleando por lo suyo, por su tierra y el orgullo. Algún día volverán los de dentro y los de fuera. Volveremos a reír, volveremos a sentir. Ya no luce tanto el sol, no se agita el corazón. Nada parece lo mismo en este vacío, me quemo sin ti. No luce tanto el sol, no se agita el corazón. No luce tanto el sol, no se agita el corazón. Un aplauso para el maestro Goldo Pastor, para Usué Martínez y para Irune Ayesa. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.